Banda de Lucha Station Banda de Lucha Station hemos sido testigos de un evento rey de reyes que le pese a quien le pese cumplió Lo decimos por muchas razones En primer lugar la parte de rescatar la identidad de triple A Y a la vez construir la identidad de la nueva triple A, de la triple A del futuro En ambas cosas, en ambos puntos se trabajó muy bien en este rey de reyes Por un lado me encantaron dos resultados El primero por supuesto el torneo rey de reyes donde Psycho Clown Al que le faltaban dos grandes logros para llegar a la cima absoluta de triple A El rey de reyes y el mega campeonato ya es el rey de reyes Todos los odiadores de Psycho han de estar llorando Ya había ahí muchos comentarios Ya le regalaron otra cosa, le regalaron el rey de reyes Banda en la lucha libre como en la vida nadie te regala nada Créanme que Psycho Clown ha trabajado duramente para estar donde está Y le faltaban estos logros No es cualquier persona, es un alvarado Es un luchador de tercera generación Tiene una calidad tremenda Te puede dar una lucha contra quien tú lo pongas Eso dalo por hecho y lo digo por experiencia No estoy hablando nada más como todos esos youtubers de mi imaginación Estoy hablando de algo que he vivido, que he visto Y Psycho se merece cosa por cosa, logro por logro, triunfo por triunfo, oportunidad por oportunidad Él ha trabajado duro El otro resultado que me encantó, hablando ya de lo que es el futuro de triple A Es el hijo del vikingo en una lucha que la verdad salió bastante bien Para las condiciones climáticas, empezando por eso, la diferencia de peso La lucha estuvo bastante aceptable y lo que me encantó fue el resultado El hijo del vikingo sigue siendo mega campeón de triple A Mucha gente no creía en el hijo del vikingo, mucha gente que estaba hablando De que, ay no tiene el físico, ay no sé qué Toda esa gente se quedó con un palmo de narices Porque pensaba que el hijo del vikingo iba a perder el título Sorpresa, no lo perdió, ahí está Otro tema importante, el regreso de Heavy Metal Mucha banda estuvo hablando tonterías de que Heavy Metal está acabado De que Heavy Metal ya no es lo que era Banda les aseguro que poca gente está en forma como lo está Heavy Metal Poca gente de su generación y de su edad Puede dar un combate de buen rendimiento como lo puede dar él Y más allá de eso banda, más allá de eso Si tuviéramos que decir una lista de leyendas de triple A Que cimbraron la empresa y que fueron las columnas vertebrales de triple A en su momento Sin duda alguna brotaría nombres como Cibernético, Latin Lover, en su momento Pierrot La Park en Paz Descanse, L.A. Park Y por supuesto, por supuesto que sí Heavy Metal Entonces es muy fácil hablar de que Heavy Metal está acabado De que Heavy Metal nunca fue gran luchador Pero la verdad es que Heavy Metal es conocido precisamente por ser un buen luchador Como ya lo dije, es un nombre importante, legendario e histórico dentro de triple A Punto bueno para triple A haber llevado a Heavy Metal Porque esto sirve para reencontrarse con una vieja generación de fans Hace poco hablaba con Andrés Maroñas De que en ocasiones uno ve triple A y ya no reconoce la cara de la empresa Llevar a Heavy Metal fue bueno por este lado La llegada de Carlos Cabrera puede ser benéfica Puede gustarle a la gente, puede no gustarle Ahí sí creo que está abierto Está abierto que la gente opine, que la gente decida Carlos Cabrera es un excelente narrador En lo personal me gusta igual o más que Hugo Sabinovich Yo creo que él va a ser un buen papel Y ya sé que haya venido por una noche o que se vaya a quedar Creo que fue una buena adquisición Y muchos imaginamos en algún momento ver a la dubla Sabinovich Cabrera Narrando un evento de triple A Y ayer lo vimos en la vida real La llegada de Microman puede servir para rescatar una división Que ha estado enterrada, que ha estado muy mal Y que la verdad necesita urgentemente ayuda Probablemente Taya no fue la gran sorpresa que todo el mundo esperaba Muchos pensábamos que iba a ser Reina Dorada Pero la verdad es que ver a la perra del mal en acción A la güera loca, a la era de la güera Nuevamente en triple A siempre es grato Porque es una luchadora que sale a hacer un buen trabajo Una luchadora que entretiene Una luchadora que deja un buen sabor de boca Y siempre es bueno verla Sin duda alguna y por todo lo que acabo de decir El evento Rey de Reyes de triple A cumplió por supuesto Con las expectativas Dejando de lado que en una parte de él estuvo llueve y llueve sin cesar A pesar de que como siempre Hay muchos canales de YouTube Hay muchos aficionados hablando cosas Que ignoran por completo Y eso puede influir a otros porque desinforman Rey de Reyes hizo bien las cosas Honor a quien honor merece No se trata de defender a nadie Porque criticaremos a quien tengamos que criticar Y defenderemos a quien tengamos que defender Pero en términos generales Triple A se merece un aplauso Por haber hecho un buen evento Rey de Reyes Con una cartelera que no era tan interesante tal vez Pero que logró un resultado De un evento bastante satisfactorio Bien por triple A esta vez Muy pronto haremos un video De todos esos YouTubers que hablan sin saber Cuidado Esto fue Crítico Luchístico En The Lucha Station Suscríbete A The Lucha Station